La calle Primero de Mayo, en el barrio San Antonio de Tena, fue intervenida por la municipalidad, pues se asfaltó alrededor de 180 metros lineales. Una colzada aproximadamente de 7 metros de ancho con aceras y bordillos. Actualmente, como pueden observar, estamos colocando material de base, una carpeta que va previa a la imprimación y después la carpeta asfáctica de aproximadamente 3 pulgadas. Algunos habitantes del sector señalaron que la ejecución de la obra agilizará el tránsito y a la vez garantizará seguridad, ya que es una zona escolar. Recuerde que por las mañanas, a eso de las 7 de la mañana, en horas pico, el tráfico vehicular en la avenida Muyuna, frente a la unidad educativa, es muy, muy transitado. Nosotros habíamos pedido esta petición de esta apertura de esta calle para que la policía pueda utilizar como recurso para descongestionar. Para concluir con los trabajos, se tuvo el apoyo de los moradores y de la empresa eléctrica. Importante indicar que aquí se ha coordinado con los moradores del barrio, el tema de reubicación de cajas, ejecución de pozos, y más que todo la reubicación de una línea de media tensión, que es con el puesto eléctrico, con compañeros de la empresa eléctrica de aquí de Atén. El pedido de la obra se ha solicitado por varios años, según contaron los habitantes. Este pedido ha venido de hace 6 años, nosotros nos sentimos muy contentos como barrio, porque no solamente ayuda a descongestionar, sino un poquito más de tranquilidad para nuestros niños que a diario cruzan estas calis. La obra concluyó, la institución planifica colocar la señalética vertical y horizontal. Con edición de Eduardo Estrada, informó Michelle Garzón, Noticias al Día. Gracias por ver el video.